Y después del segmento informativo de Oro Noticias hoy domingo, continuamos con nuestra invitada esta noche, la señora María Smith Gil Osma, mujer Cafán Santander 2020. Y estamos hablando en el Día Internacional de la Mujer con Ella porque es uno de los personajes que se ha destacado en los últimos años por la función social que cumple, por la atención que le brinda a muchas familias y por una actividad, por un oficio como el reciclaje. ¿Cuál es el horario de una persona que recicla, María Smith? Bueno, la verdad nosotros empezamos desde las 6 de la mañana hasta las 8, 9, muchas veces 10 de la noche. ¿Por qué? Porque realmente para nosotros es muy importante poder cumplir con cada una de las rutas que hemos ido abriendo. Y el reciclaje es un tema de temporadas también, ¿sí? Hay temporadas que sale más material como hay temporadas que se disminuye. ¿Cuál es la temporada fuerte, llamémoslo así? Diciembre. Diciembre, claro. En diciembre pasado hubo días que a nosotros nos tocó hasta las 11 de la noche trabajando. Pero lo hacíamos, ¿por qué? Porque realmente hemos adquirido una responsabilidad muy grande porque no es fácil pagar una nómina tan alta como la que tenemos en este momento, pagar una prima, pagar unas exantías, o sea, no es fácil. Quien trabaja allá tiene todas las prestaciones de ley. Sí, señor, todas las prestaciones, todas. Pues realmente, o sea, esto, ¿por qué lo es? Porque es la vivencia de uno mismo, ¿sí? Es la diferencia entre una persona que viene y monta una organización a utilizar a los recicladores a una persona que sabe realmente lo que es, es este trabajo. Claro. Entonces, yo me puse un día a pensar, pensando en mí misma, que bueno, si yo me enfermo, no gano, porque si yo no tengo salud para trabajar, ¿quién me va a pagar? Yo no tengo una seguridad. Y no tiene un médico. No tengo una seguridad social, no tengo quien me pague una incapacidad, no tengo nada. Y, pues, hay muchas mujeres que son madres cabezas de familia que hacen parte de la organización. Entonces, ahí uno también ve la necesidad de sus hijos. Sus hijos necesitan una protección social. Entonces, por eso yo me puse a analizar porque realmente en el gremio se dice que no es posible pagar una seguridad social, que no es posible pagar unas prestaciones, que porque el reciclaje no da para esto, ¿sí? Y, pues, es difícil. Sí. Pero cuando uno pone el empeño, lo puede hacer. Entonces, por eso nosotros trabajamos, como se dice, de sol a sol, de lunes a sábado, porque nosotros trabajamos de lunes a sábado, el único día que descansamos es el sábado. Y en diciembre hay una particularidad, que se aumenta el material, pero los precios disminuyen. ¿Sí? ¿Y por qué? La industria nos tiene monopolizados. Entonces, ¿qué nosotros de qué dependemos? Es de eso. Entonces, entonces nos toca a nosotros, pues, hablarle, bueno, muchachos, acuérdense, miren, los precios están muy bajos. ¿Qué tenemos que hacer para podernos sostener? Trabajar más. Y es la única manera. Y, pues, de todas maneras, yo digo, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos una estabilidad laboral. Además, en diciembre, pues, ahí el estímulo de la prima. De la prima, sí. Entonces, por eso trabajamos. Sí, realmente este año que pasó para ellos fue muy bueno el poder contar porque el diciembre pasado fue el primer año que ya contamos con prima, porque en los años anteriores no se había podido. Era por ahí una bonificación, ¿sí? Sí. Bueno, estamos esta noche, hoy domingo, dialogando con la señora María Esmí Gil Osma Mujer Cafán 2020 Santander a propósito del Día Internacional de la Mujer. Vamos a una pausa comercial. Vendrá Donis Gabriel, el Coco Gómez, con todo el sabor de estos deportes. Y al cierre, estaremos ya en la parte central de protagonistas con nuestra invitada y, por supuesto, al cierre con los zumbidos de la vispera. Gracias.